Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque los que son fanáticos de la marca Porsche ya pueden ponerse las uñas y bueno, en el buen sentido porque una marca alemana de cosméticos sacó una colección de esmalte de uñas que reproduce con exactitud los míticos colores de otra marca alemana, en este caso automotriz Porsche y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, para mujeres y también para hombres que estén a la última ya que las uñas pintadas también también es tendencia entre los más vanguardistas y atrevidos y bueno, como sabemos una marca llamada Cold Car Colors nació para unir dos mundos que parecen que no tienen nada que ver pero que en realidad están estrechamente relacionados los esmaltes de uñas lograron un éxito, un verdadero éxito a principios del siglo pasado gracias a la industria automotriz hasta bien entrada la década de los años 1920 las pinturas de uñas no quedaban todo lo bien que las mujeres deseaban porque formaban líneas y vetas que no permitían que el color luciera totalmente uniforme bueno, fueron las pinturas de los coches las que aportaron la solución para que la dama del siglo anterior luciera unas manos perfectas gracias a la utilización de pigmentos de color empleados para pintar los automóviles en vez de los tintes y aceites coloreados que hasta aquel entonces se utilizaban en los emantes de uña se consiguió una deseada uniformidad de color y el perfecto acabado de las uñas a partir de la década de los años 1930 del siglo anterior aunque ahora en el siglo XXI la creadora de unir esta idea de cosmética y el mundo automotriz es Ulrike Korman, una apasionada de los coches clásicos y la responsable del desarrollo de estos esmaltes que aparte son respetuosos con el medio ambiente cada uno de los colores están hechos con ingredientes neutrales a partir de una base orgánica y se fabrican precisamente en Alemania tienen hasta un 80% de componentes minerales y están libres de los 14 ingredientes nocivos que hoy en día se utilizan en los emantes de uña aparte de eso no posee microplásticos ni componentes de origen animal bueno, la gama Kulkar Colors está compuesta por más de 20 colores que reproducen las tonalidades más famosas de otra firma alemana en este caso de coches Porsche un verdadero repaso por la historia de la firma automotriz alemana de coches deportivos para llevar en las manos vienen presentados en atractivas cajas que también reproducen la icónica tapicería de pata y gallo de los primeros coches de la primera generación del 911 individuales o de 3 en 3 y también se pueden personalizar las mismísimas cajas el precio de cada uno de estos fracos de esmalte es de 19,11 euros algo así como 17 mil pesos chilenos aparte de eso si su coche Porsche posee un pequeño arañazo bastará con que se le dé un poco de color de uñas y bueno y con esto me despido adiós, camifuera, chao